¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal de Recipes by the Functional Foods. Yo soy Stephanie y recuerden que les voy a estar compartiendo recetas muy ricas, fáciles de hacer, saludables, llenas de sabor y lo mejor, endulzado con mi endulzante favorito, Monk. El día de hoy vamos a hacer una receta súper fácil, muy práctica y que bueno, no nos va a costar nada prepararlas. Vamos a hacer unas ricas trufas de avellana con arándanos. Los ingredientes que vamos a utilizar para hacer estas ricas trufas va a ser cacao en polvo, harina de avellanas, si no tienes harina de avellanas es muy fácil hacerla. Tostamos unas avellanas y las vamos a procesar hasta que quede esta textura de harina. Aceite de coco, Monk en nuestra versión granulada, arándanos deshidratados y para hacer el centro avellanas tostadas. Lo primero que vamos a hacer es colocar la harina de avellana, vamos a colocar cacao y vamos a agregar los arándanos. Ahorita esto lo voy a llevar al procesador para que los arándanos se trituren y quede una consistencia más pegajosa. Vean, ya procesamos estos tres ingredientes y quedó una textura un poco húmeda. Vamos a agregarlo de nuevo a nuestro bowl. ¡Listo! Ahora vamos a agregar poco a poco el aceite de coco y mezclando, esto también lo puedes hacer a mano, no hay problema. Y aquí de una vez voy a agregar el Monk. Para esta cantidad voy a usar dos scoops. Agregamos un poquito más de aceite de coco. Hasta que lleguemos a formar una pasta para formar las bolitas de las trufas. Yo lo veo ya perfecto. Bueno, yo me voy a poner un poquito de aceite de coco en las manos para que no se me pegue la mezcla. Y ahora sí vamos a formar unas bolitas. Y vamos a agregar en el centro una avellana. ¡Muy perfecta! Miren, esta es la forma que nos van a quedar. Vamos a formarlas y las vamos a meter un ratito al refrigerador para que el aceite de coco se pueda hacer más firme y queden mejor las bolitas. ¡Listo! Ahorita las voy a meter al refrigerador aproximadamente una media hora. Ya las saqué del refrigerador. Miren, así quedaron las bolitas. Y ahora las vamos a espolvorear con más cacao en polvo. ¡No saben qué rico huele! Pues ahí está. Miren. Ahora las vamos a probar. ¡Listo! Ya emplateé. Le puse unas pequeñas florecitas de hortensias para decorar. Y ahora sí, vamos a probar qué tal quedaron estas ricas trufas. Están sumamente deliciosas. Súper suaves. Se siente muchísimo el sabor avellana, pero también el del arándano. Les va a encantar. Ahora sí que si los preparan, los disfrutan mucho, nos cuentan. Y cualquier duda, déjanos un comentario en la parte de abajo. ¡Chao! ¡Buen apetito!